En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, del Re Cristo resucitado, que nos llama a vivir las bienaventuranzas, esté con ustedes. Aleluya, aleluya. Del Evangelio según San Juan Antes de la fiesta de Pascua, Jesús lavó los pies de sus discípulos y les dijo, Les aseguro que el servidor no es más grande que su Señor, ni el enviado más grande que quien lo envía. Ustedes serán felices, si sabiendo estas cosas, las practican. No lo digo por todos ustedes. Yo conozco a los que he elegido, pero es necesario que se cumpla la Escritura que dice, El que comparte mi pan se volvió contra mí. Les digo esto desde ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, ustedes crean que yo soy. Les aseguro que el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me envió. Queremos especialmente quedarnos con el espíritu de esta verdadera bienaventuranza que Jesús pronuncia en la escena que meditamos en el contexto de la última cena. Después de lavar los pies de sus discípulos, de demostrarles el primero que todos, con ese servicio humilde, cómo hay que actuar, les invita a llevar esto a la práctica. Pero les asegura, antes que un mandato con su testimonio, de que serán felices si lo ponen en práctica. Cada uno de nosotros estamos llamados a realizar lo mismo, porque lo sabemos, debemos ahora practicarlo. Porque lo hemos aprendido y lo hemos conocido del testimonio directo de Jesús, Servidor, que a cada uno de nosotros, con delicadeza y sencillez, nos ha lavado los pies. Si Él, que es el Maestro, nos ha dado un ejemplo, vayamos a hacer lo mismo y seamos felices en aquel trabajo. Antes de rezar la oración de comunión espiritual, recemos con la ayuda de esta oración vocacional para que haya más servidores sencillos y felices que testimonian a Cristo resucitado y servidor de los demás. Digan conmigo. Dios Padre y Pastor de todos, Tú quieres que nos falten hoy día hombres y mujeres de fe que consagren sus vidas al servicio del Evangelio y al cuidado de la Iglesia. Haz que Tu Espíritu Santo ilumine los corazones y fortalezca las voluntades para que, acogiendo Tu llamado, lleguen a ser los sacerdotes y diáconos, religiosos, religiosas y consagrados que Tu pueblo necesita. La cosecha es abundante y los operarios son pocos. Envía, Señor, operarios a Tu mies. Y ahora unámonos en comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a Ti. Señor, no permitas que me aparte de Ti. Que les bendiga Jesús, Servidor de todos y de todas, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.